Primera de Pedro Capítulo 2 Habiendo pues dejado toda malicia, y todo engaño, y fingimientos, y envidias, y todas las murmuraciones, desead como niños recién nacidos, la leche racional, y que es sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Si en pero habéis gustado, que el Señor es benigno. Al cual, allegándoos, que es la piedra viva, reprobada ciertamente de los hombres, pero elegida de Dios, preciosa, vosotros también, como piedras vivas, son edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, por Jesús el Cristo. Por lo cual también contiene la Escritura, He aquí pongo en Sion la principal piedra de la esquina, escogida, preciosa, y el que creyera en ella, no será confundido. Es pues honor a vosotros que creéis. Mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, ésta fue hecha la cabeza de la esquina, y piedra de tropiezo, y piedra de escándalo, a aquellos que tropiezan en la palabra, y no creen en aquello para lo cual fueron ordenados. Mas vosotros sois el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que mostréis las virtudes de Aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis ya alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, y tened vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que, en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos. Sed pues sujetos a toda ordenación humana por Dios, ya sea a rey como a superior, y a los gobernadores como de él enviados, para venganza de los malhechores, y para loor de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos, como estando en libertad, y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios, honrad al Rey. Vosotros, siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y humanos, sino también a los injustos. Porque esto es debido a la gracia. Si alguno, a causa de la conciencia que tiene, delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Porque, ¿qué gloria es, si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís? Mas si haciendo bien sois afligidos, y lo sufrís, esto ciertamente es debido a la gracia de Dios. Porque para esto sois llamados, pues que también el Cristo fue afligido por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no retornaba maldición, y cuando padecía, no amenazaba, sino remitía la causa, al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida habéis sido sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora sois ya convertidos al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. 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 Amén.